Mimi, buenos días. Buenos días. Un placer estar en Madrid con una de las concursantes de esta edición que está siendo la revelación seguramente del momento de la televisión, Mimi. Claro, es que este año de repente ha metido tantas cosas de redes sociales y todo esto es tan nuevo para Operación Triunfo porque al principio en Operación Triunfo, tú sabes, no había ni Instagram, ni Twitter, ni nada de eso. Y como que es muy interactivo porque la gente comenta lo que está pasando a la vez que está pasando. Y incluso ellos se dejan llevar también en la elección musical por todo lo que la gente comenta. Entonces es muy guay. ¿Qué sensación te ha dejado este paso por OT cuando tú eres una persona que ya tenía una etapa profesional de bailarina, que había estado al lado de grandes artistas como Chris Brown, como The Baseball? Y claro, tú al final ahí entras y entras en una dimensión que ya conocías un poquito pero que seguramente se ha multiplicado por mucho más. Claro, ahora desde un punto de vista diferente. Yo bailaba para otros cantantes y eso también está muy guay porque siempre veías cómo trabajaban ellos y bueno y ahora pues por fin, ¿no? Me ha tocado a mí y muy guay. La verdad que yo no le cierro puertas a nada. Voy a seguir bailando, voy a seguir también actuando y ahora pues le voy a dedicar un poco más de tiempo a la música pero es lo que le digo a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no hacer un poquito de todo? ¿Por qué centrarnos solo en una cosa? Mejor encontrar un paquete y eso. Y eso. Chris Brown. Chris Brown. Y tú ahí, ¿no? Y tú ahí dándole todo al lado. No, 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 pero súper random. Esto era porque yo estaba de viaje en Los Ángeles y me apunté a una agencia en plan pues bueno, pues voy a ver qué pasa. Y me llamaban así para currillos de imagen y tal. Y un día me mandan un mail. Mira, estamos interesados en ti para un videoclip de Chris Brown. Tú imagínate, yo bailando desde chiquitilla las canciones de Chris Brown y de repente me veo pues allí en su casa, que lo grabamos en su casa porque todo esto se montó en... Increíble, una pasada, una experiencia súper guay. Y esta experiencia de OT, ¿cómo valoras? Ha sido cortita, seguramente, evidentemente te has quedado con ganas de más pero ¿cómo valoras tu pase por la academia? Pues no sé, lo importante no es el tiempo sino en lo que tú hagas con ello, ¿no? Al final pues ha sido un medio para que la gente me conozca y eso ha sido muy guay porque claro, incluso mucha gente que ya me conocía como bailarina ahora al salir me encontró un montón de mensajes como diciendo pero tú cantas y no sé, entonces como que me ha ayudado a darme a conocer de esa manera así que yo estoy súper agradecida y ya estoy pues empezando a hacer mis cositas y siempre había escrito mis canciones y bueno, y ahora darle caña a eso. Una vez has salido, a partir de aquí, ¿qué mundo se te ha abierto? Pues mira, la oportunidad de ir a actuar a sitio y que la gente venga a verme a mí porque las poquitas cosas que yo había hecho de cantante siempre habían sido de cover siempre estaba sustituyendo a alguien cuando era necesario y ahora es para mí un shock que esté en una sala y la gente esté diciendo mi nombre es todo muy raro, entonces eso es un privilegio, es muy guay. Allí dentro tienes buenos amigos, con el poco tiempo que habéis estado has hecho buenas amistades no son conscientes hasta la salida del otro día de la firma de discos del fenómeno que había afuera lo decías antes, las redes sociales os han ayudado mucho pero dentro sois algo conscientes de lo realmente lo que pasaba, nada de nada. Bueno, cuando yo estaba no habíamos salido ni estaba en mente salir entonces para mí, yo lo primero que salí y empecé a escuchar cosas y ya empecé a preguntar, ¿pero esto va bien? Esto lo ve la gente, ¿sabes? Y claro, yo ya después de la firma de discos son más conscientes tampoco les llegó mucha cosa justo ahora acabo de hablar con Raúl que ha salido anoche y me estaba diciendo, ¡guau, qué locura! No sé qué, todos los mensajes, todas las cosas que estoy viendo y yo se lo he dicho... Uno coge el teléfono y flipa porque esto hace los años atrás, Rosa, Bisbal, miraban el teléfono y no había lo que ahora hay. No, ahora te encuentras con 500 WhatsApp de la gente flipando, incluso, no sé. Cuando cogiste tu WhatsApp, Mimi, ¿tú recuerdas el número de mensajes que tenías cuando abriste el teléfono al salir? Nada menos, 400, 500, una cosa así, una cosa muy bestia, increíble. Sí, sí. Pero bueno, obviamente no pude responder a todos porque incluso me escribió gente con la que no había hablado hace años pero poco a poco intenté atender a todo el mundo y fue muy guay, sí. La gala de OT de Navidad llega este viernes. ¿Con quién te toca? Pues mira, me toca con mi gran amiga Ana que está allí y que ayer, por cierto, hizo una actuación increíble. Somos mucho de Ana Guerra, ¿eh? Bueno, de hecho, hoy en el programa, esta mañana yo ya me he posicionado que para mí tiene que ser la ganadora. Yo no voy a decir nada porque, ¿qué te voy a decir yo? Pero ya lo sabes. Nada, estoy súper contenta con ella, con Vero y con Gisela. ¡Omá! Muy bien. Súper guay. Claro, ¿qué me iba a decir a mí cuando era yo chiquitilla y veía Operación Triunfo 1 que algún día yo iba a estar cantando con Gisela y con Vero? Ha pasado. ¿Qué canción hacemos? Lady Mermaid. ¡Omá! Claro, claro, claro. Es verdad que el otro día estuvo y que de hecho Gisela empieza estos días un musical en Barcelona que a ver si te invita. Después, el viernes le tienes que sacar unas entraditas para el musical. Lo he visto, que está como basado en Moulin Rouge y tal. ¡Qué pasada! Y tengo amigas bailarinas también trabajando allí, así que maravilloso irá. Seguro que irá. Seguro. No querías decirlo, pero evidentemente, por la amistad que te une con Ana, para ti tiene que ser una de las favoritas. Tal como está ahora mismo el concurso, ¿qué esperas? ¿Para qué se pueden caminar? Cepeda continúa ahí agafada, decimos los catalanes, agafada al trono, que no hay manera que salga Cepeda, ¿eh? Se los va cargando a todos. Mira, lo importante es que, no sé, que la gente vea qué es lo mejor para él. Y ahí lo voy a dejar. Que la gente vea lo que es mejor para él, porque ayer le dieron un veredicto muy duro y creo que la gente ya tiene que empezar a mirar si quizás Cepeda fuera, podría empezar ya a grabar su disco y a empezar su proyecto. A lo mejor el concurso ya no está más para él, a lo mejor tampoco lo estaba para mí, a lo mejor tampoco lo está para que se fue el tercero. Pero la vida, no sé, igual su camino está por otra parte. O igual no. Pero bueno, que la gente decida qué pasa están. Muy bien. ¿De qué te quedas de toda esta experiencia? ¿Qué es lo que te quedas y te vas a llevar para siempre? Yo las amistades, los compañeros. Sí, porque al final, yo por mi experiencia ya me he dado cuenta que de todos los trabajos en los que he estado, lo más importante es la gente con la que haces conexión, que al final son familias y son gente con la que pasas por cosas más duras, más bonitas y bueno, y a nosotros todavía nos quedan cositas porque nos quedan conciertos, nos quedan cosas que vivir juntos y es una familia. Hemos hecho una piña así y ha sido maravilloso. ¿Y a Manu Guish te lo llevas o no? He leído por ahí cositas que dijiste de Manu. Es que a ver, tú me lo preguntan mucho, pero claro, yo salí así descompuesta de la academia y lo primero que me preguntaron ¿cuál es tu profesor favorito? Y me dio a mí en qué hora por decir es que cuando era pequeña era mi amor platónico, bueno, pues lo de cuando era pequeña quedó en el olvido, era como todo ahora, ¿sabes? Y no, es real, a ver, cuando yo era pequeña era súper fan de Manu Guish y ahora también soy súper fan. Pero es verdad, es que me parece un máquina en todo lo que hace, me parece que tiene un gusto exquisito, nos ha hecho el tema de Camina, que lo hemos compuesto entre todos, pero él le ha dado como todo el sentido y me parece un genio. Que tengas mucha suerte, que sigas bailando, que sigas cantando, que sigas demostrando que hay talento y que esta generación de OT nos ha vuelto, a los que somos muy de Operación Triunfo y que vivimos el primer OT, que vuelve a pasar lo mismo. Comemos con ellos, cenamos con ellos, vemos el pase de micro todos a todas horas cuando lo hay, ¿no? Y al final habéis conseguido que vuelvan a hacer esa ilusión con la gente más joven y la gente mayor y eso a veces es muy difícil que pase en un reality y esto ha pasado este año gracias a vosotros. Pues sí, me alegro un montón y sobre todo que todos los niños que nos ven y que quieren dedicarse a esto, pues que se animen y que al final que todo es posible y que se presenten el año que viene. Que vaya muy bien, mucha suerte. Muchas gracias.